Baila la Morena Su cuerpo parece palma que la brisa acaricia Movimiento de estrella hace suspirar su risa Baila la Morena con la palma en el mollo Todos suspiran por verte cuando sales a bailar Mostrando con hermosura tu belleza sin igual Baila la Morena con la palma en el mollo La rueda se hace inmensa y todos mueren de celos Porque a tu lado mi reina alinece con mi sueño Baila la Morena con la palma en el mollo Si tu dejas que te quieras yo por siempre te querré Dime que si mi negrita y a tu lado bailaré Baila la Morena con la palma en el mollo Baila presa esa Morena como solo tu lo sabes Que este lucero mas bello se oculta cuando tu sabes Baila la Morena con la palma en el mollo Bailaremos todo el día, veremos el amanecer Y cuando caiga la noche contigo me casaré Baila la Morena con la palma en el mollo Baila la Morena con la palma en el mollo Baila la Morena con la palma en el mollo Mesa negra así que baila, alemán mi demonio Mueve, mueve su cintura, alemán mi demonio Inconcultiblemente, ¡oh, oh! Mueve, mueve su cintura, alemán mi demonio Baila, baila la morena, alemán mi demonio Muchacha desde el canero, alemán mi demonio Mueve este de arriba abajo, alemán mi demonio Que mujer que baila bueno, alemán mi demonio Esa morena si goza, alemán mi demonio Mueve este, mueve este de cara, alemán mi demonio Esa negra así que baila, alemán mi demonio Mueve, mueve su cintura, alemán mi demonio Mueve, mueve su cintura, alemán mi demonio Inconcultiblemente, ¡oh, oh! Mueve, mueve su cintura, alemán mi demonio Mueve su cintura, alemán mi demonio Mueve su cintura, alemán mi demonio Mueve su cintura, alemán mi demonio